Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y hoy estamos en Adomi con The Run, Kali, Kali Bravo, y bueno chicos, estamos muy felices, pero deberíamos estar tristes porque hoy es el vídeo más triste de mi canal ¿Por qué? Os preguntaréis, pues porque voy con... Como habéis visto en título y miniatura, en el día de hoy voy a aceptar absolutamente cada tradeo que me ofrezca la gente ¿Qué conlleva esto? Pues que una moto esté pasando, o no sé... ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? What? ¿Me escuchas? No se habrá escuchado en el micro, estoy flipando Bueno, después de este vídeo me absorberán los aliens, así que... Ha sonado muy raro, bueno, como en plan el sonido de la purga, ¿sabes? Ha sonado muy raro, tío Sí, parece que vienen los monstruos Qué miedo, bueno chicos, como ya he dicho, en el día de hoy aceptaré todos los tradeos, sean lo que sean Voy a ofrecer cosas guays como cajas murciélago y cositas así de Halloween, cosas de ahora y cosas caras Y vamos a ver qué nos ofrece la gente, pero sea lo que sea, aunque sea lo peor del mundo, voy a tener que aceptar Y es horrible, pero bueno, como siempre antes que nada, deciros que me sigues en mis redes sociales Que las tenéis por cuenta y ahora mismo como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días Aún no habré empezado directo, pero en breve empiezo Así que te invito a que me sigas por allí porque estamos haciendo una comunidad maravillosa Tan maravillosa como aquellos lulitos que usan el StarCodes y Daluli en vuestra compra de Robux Que se agradece un montón como creadores de contenido Y además, hablando de esto de creadores de contenido, también se ayuda Y vosotros os suscribís a nuestro nuevo canal llamado LDplays Donde hacemos vídeo todos los días con cámara Cámara de Rank y cámara yo Nos veis a los dos Y jugamos cosas que no solo sonado mía, así que os lo vais a pasar muy bien De Rank ponemos un reto de likes ¡Reto de likes! Me ha salido muy mal la coordinación, pero bueno ¿Cuántos likes de Rank? Venga, tell me, tell me, tell me Pues mira, pues hoy me encuentro aquí generoso con ellos, eh ¿Te encuentras generoso? Sí, así que les voy a pedir que dejen unos 21.599 likes 21.599 likes si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adobe Más vídeos de tradeo sobre todo y más vídeos en los que yo sufro Porque en este vídeo voy a sufrir Porque ya sabemos cómo es la gente de Adobe Que suele ser ratinga, ratinga Y sabemos que si ofrezco una caja murciélago Si pudiesen, que no pueden, me ofrecerían una caca Pero como no puedo literalmente, pues a lo mejor me ofrecen un sándwich o una limonada Básicamente, es que quiero llorar, de Rank Es que quiero llorar No voy a decir que estoy aceptando todos los tradeos Porque si digo que estoy aceptando todos los tradeos La gente me va a tradear caca Solamente voy a empezar a comerciar con toda la gente que esté aquí en Adobe Y voy a ofrecerles diferentes cosas A ver qué es lo que ofrecen Y voy a aceptarlo, de Rank ¿Crees que este vídeo va a salir mal, verdad? Yes Admítelo, yo también lo pienso Sinceramente, mi corazoncito me dice No lo hagas Pero si no lo hago, ¿quién sería yo, de Rank? ¿Quién sería yo en esta vida? Cuéntame Tú serías, eh... Señora Luli Sería señora Luli No sería señorita Luli Y las cosas cambiarían El rumbo cambiaría Oh my god, no Vale, ¿a qué letra de amor? Vale, Rank, tú eliges a qué letra de... Dime, dime ¿A qué letra de oye? Que venga, vamos Venga, va, va Ay, estoy nerviosa Mira ese, Fortrade Ese que tiene un tucanteón Vale ¿Quién? ¿Quién? No lo veo Ah, este señor ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco? No sé, algo Una caja murciélago, va A ver qué te da a cambio de una caja murciélago Ay, voy a estudiar Está tradeando Está tradeando Se llama Rodri Thor Y además, el tucán pone Para el comercio Me encanta ¿Te pone esto? En el tucán pone Para el comercio Vale, voy a tradearla Voy a tradearla, madre mía Voy a tradearle a esta señora de aquí Bueno, no Que el Rodri ya puede tradear, eh Ojo Vale, voy a ofrecerle Si se escuchan cosas, lo siento, ¿vale, chicos? No sé qué está pasando Y un alien Yo sé lo que está pasando Un día me está comiendo ¡Oh, me he ofrecido un mamón! ¡Oh, my God! ¿Ha cambiado una caja de murciélago? ¡Sí! No, tío No, no De rank Es el vídeo Es el vídeo Pero, tío, no Empezamos muy mal Empezamos muy mal Muy mal ¡Madre de Dios! ¿Pero qué está pasando en mi casa? No es en mi casa, eh Es en el vecindario O sea, estoy flipando Luego comentaré Que es ese sonido de la verno Tana es un monstruo ¿Vale, chicos? Oye, Tana no tendría que estar aquí ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha habido un problema Un problema de comunicación, eh Vale, la llevo encima Vamos a tradearle a Nere La llevo encima La llevo encima Vale, ¿qué le tradeamos a Nere? ¿De rank? Vamos a ponerle una aerotabla Buah ¡Mustras! Voy a llorar Me ha puesto una estrella de mar ¡Uh! Vale Acepta, acepta Vale, estrella de mar En cambio de aerotabla Sí Sí, yo lo veo Yo lo veo ¡Isto está pasando! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que tengo a la perra encima Porque se está comiendo todo el cuarto Y va a saltar en la cara ¿Quiere que vaya por ella? No pasa nada Vale, aquí entra Dime, dime Hay en el señora que va vestida de Navidad Que ha dicho, soy fan Vale, venga, ¿qué le he tradeo? Me regalas una petra Ah, ha salido el tradeo mal Vale, voy a ponerle una caja torácica De vehículo, vaya, de Halloween A ver, si no ofrece nada, lo acepto, eh Lulitos, aquí, aquí hemos venido a jugar Es tradeo, es tradeo, no he regalado No ha puesto nada, no ha puesto nada Vale, pues dime más personas de rank Vale, pues tienes que tradear a Esta de aquí Vale, le voy a ofrecer un huevo Un huevo fósil, creo que tenía Vale, me ha rechazado Me voy a morir, ahí no digas eso Por favor, por favor Todo, te estoy comprobando, te estoy probando Estoy nerviosa Vale, un huevo, un huevo Un huevo fósil Vamos a poner un huevo fósil Y esta chica me ofrece a cambio del huevo fósil La cantidad de nada Esto no va así, chicos ¿Qué os pensáis? Que por ser lulitos os lo voy a dar todo masticado Pues no es así, chicos Tenéis que masticar vosotros A ver, eh ¿Qué te tradeo a ti, señora? Vale, voy a tradearle otra caja murciélago, ¿vale? No sé a quién le he tradeado No, a esta chica otra vez no Con esta chica ya he tradeado Vale, eh ¿Dónde está? Dana Jolín, digo todos los nombres de todos los animales Pero el mío Esta señora Que soy de calle ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Que va de ti versión Adidas, tío ¿Qué es esto? Y se llama que soy de calle primo Mira, de verdad Vale, le pongo una caja murciélago Y me pone Eh, me está vacilando Me está vacilando Me está vacilando Este chico me está vacilando Me ha puesto un mono de negocio montable Un caballo montable Una abeja Nada, me está vacilando Oh my god No para de poner cosas Eh, señor ¿Quieres que te ponga yo mi inventario? No sé Es un vídeo De que a ver que me ofreces por esto No de que me enseñes todo tu inventario Está ahí fardando Enseñale lo más tocho que te Bravo Bravo, bravo, Guzmán Bravo Vale, voy a tradearle a esta persona Ondra Yo que sé Vamos a ponerle ahora ¿Qué le ponemos de rank? Pues que yo no veo ni a esa persona, eh Es que me ha tradeado algo antes De ponerle yo nada Es verdad Es mi versión cani No, que no me da tiempo No me da tiempo a tradear de rank Estoy crying Es que cuando voy a poner algo Me pienso Voy a dolar tu hija TikToker Vamos a tradearle a la TikToker esta ¿Como Lolita? No A este señor Le he cogido un brazo Quita de aquí, niño Te quiero Rank Que se van todos corriendo Voy a llorar Ven aquí Vale, te voy a ofrecer un cochecito de canguro Eh, eh Y un huevo australiano, eh Ojito Mike me ofrece la cantidad de nada Un gliptodonte Un puma Me quita el gliptodonte y me deja el puma Voy a llorar Me pone un conejo Ve añadiendo cosas, por favor No pares de añadir cosas Dale, dale, dale No pares de añadir cosas Aunque sean una patata Oh my god Oh my god Una caca, una caca ¿Por qué sigue añadiendo cosas? Si ya te ha aceptado, Mike ¿Una caca no te está dando? ¿Qué te está dando? Me ha dado un stegosaurio Un conejo Y un puma de las nieves A cambio de mi huevo australiano Yes Very nice Si, eh Que no te coma la cama Very nice Me cago en la leche Me cago en la leche Vale, pues vamos a aceptar este tradeo Aunque efectivamente me están avisando De que está desbalanceado Porque es que está muy desbalanceado Pero bueno La vida es dura Y más dura de rank Es la verdura Bravísimo De rank el mejor Oye, señora Estoy aquí, eh Uy, ¿qué es eso de Venezuela? Hay un neón bugueado ¿Qué es eso? Vale, voy a tradearle ¿A qué le tradeo? A esta chica Soy tu fan A esta chica, venga, venga Le vamos a dar Vamos a darle otra caja murciélago Señora 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 Acepta Así Vale, vamos a ponerle una caja murciélago A ver qué ofrece Luna, ¿qué ofrece? Cambio de esto Creo que lo va a tener gratuitamente también Me pone pingüino Bueno, no es el mejor tradeo de la historia Pero por lo menos me está ofreciendo algo What? Me pone que el tradeo es desbalanceado Porque me ha puesto un pingüino Y que me pueden... What? Pero yo no le he dicho que me... Lo voy a aceptar Porque tengo que aceptar todos los tradeos No pasa nada Los de Adobe no me van a banear Porque no es justo Básicamente Así que no os preocupéis A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Va, un último tradeo de rank que ofrezco Voy a ofrecer... ¿Qué puedo ofrecer? Voy a ofrecer la cantidad de un huevo de Navidad Del año pasado Oh, 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 oh Nos la jugamos Nos la jugamos ¿A quién lo ofrezco? ¿A quién lo ofrezco? Va, dime, dime una persona Otaku Vale, vamos a ponerle a esta chica Un huevo de Navidad A ver qué ofrece Un santo conejito Un kelpie Un conejo neón Otro conejo neón Un murciélago Otro murciélago ¿Pero qué está haciendo? Otro murciélago ¿Qué está pasando aquí? No va a aceptar No va a aceptar No va a aceptar O sea, me ha ofrecido un montón de cosas Vale, entiendo que el huevo de Navidad Ya no se puede conseguir Y puede ser por eso Pero estoy flipando Como acepte este tradeo Yo creo que acepta y luego rechaza Es como jaja Pues no voy a aceptar, chula Toma ¡Se ha aceptado! ¿What? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Un santo conejito Un kelpie Un conejo neón Otro conejo neón Tres murciélagos ¿What? ¿Qué era? ¿Era su? El huevo de Navidad No lo sé Creo que sí Creo que sí Estoy flipando, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Mira, dale a seguir a seguir también Que si quiere decir también Que no la veo Hace dos días Sí, que podéis dejar muchos, muchos likes Que me podéis seguir en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Que me quedo calma Que me quedéis en mi Twitch Donde haga directo todos los días Y que os suscribáis a nuestro nuevo canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!